¡Ay yo! ¿Qué es lo que voy a decir? Hola soy Vincent y esto es un nuevo video para el canal Hola soy Vincent y esto es un nuevo video ¡Suscríbete! Bueno chicos estamos aquí en la convención segundo Music Festival Estoy aquí con mi primo Fernando Bueno ¿qué pasa? Alfred de Alfred Mi amigo DJ RYC ¡Suscríbete al canal!